Antes de empezar con el vídeo, he grabado dos adivinas Entonces, no sé qué habrá en el título y en la miniatura Si tú ves antes uno que no está ni en el título y en la miniatura, no te rayes Lo que pasa es que pasó muy rápido y digo, pues voy a hacer dos Entonces, ahí elegiré después cuál elijo para el mini el título y eso Que hay dos adivinas en este vídeo Pase Robert Pe... No, Robertinho Pase Robertinho Pase pa'cá, diamante pa'l frío Pase pa'cá, diamante pa'l frío Ala Lo de hoy, yo creo que no lo he hecho antes aquí en YouTube Ni en el canal de Robertinho, ni en el de RobertPG Vamos a tratar de adivinar el jugador por la foto de cuando era chico Cuando era baby, no me llame, que yo estoy ocupado Esto es fácil, si lo adivinas tú antes que yo en tu casa Ese puto amo, yo soy una mierda Antes de todo, vamos a pedir likes para hacer más adivinas aquí en el canal de Robertinho Voy a pedir 14 likes Si el que no esté suscrito, que se suscriba al canal de Robertinho Vamos a darle al vídeo, lo tenemos preparado Mi objetivo es hacer todo Todo, 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 no sé cómo se me va a dar Es la primera vez que hago algo así He hecho adivinas de todo Adivinas la de tu tía Paca Pero de esto no lo he hecho Si el nivel es este Estamos mal, eh Gareth Bale, esto es facilísimo, tío Yo creo, espero que esto sea una demostración, una prueba, lo más fácil Ahora vamos con lo otro No, no es tan chungo Eh, James Rodríguez James Rodríguez, ¿no? James Rodríguez, Jamesito Se ha hecho de James ¿Dónde está jugando ahora? No tengo ni idea Por Arabia, yo qué sé, no tengo ni idea Este es Haaland Juraría que es Haaland ya Con cuatro años Tenía bota de oro Ahí está Erling Haaland Siguiente Vámonos Ya, este es Luka Modric Son muy fáciles Súbanme el nivel, por favor Es que son muy sencillas No es de ir por flipao Pero es que este es Cristiano Ronaldo Minibicho Yo te juro Que creo que no voy a fallar ninguna Como sean todas así Este es Que encima le ponen la camiseta del Chelsea Mason Mount Es que se le ve Se le ve en la cara Hay gente que con el tiempo Cambia mucho Pero Los que están saliendo No cambian un carajo Este es Leo Messi Nada, terrible 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 la dificultad Este es que sí, eh Vamos, pero que sí Cuando estaba en costa de Marfil De verdad Ramos, lógicamente Súbanme el nivel Vamos a ver Uh Vale Varán He dudado Es Varán He dudado Por un El primero que se me ha venido a la mente Es Tití Henry Pero luego lo he visto mejor Y sí Es Rafa Varán Pero bueno Creo que han subido un poquito el nivel Hostia Este es Di María, eh Yo juraría que es Angelito Dame un Ángel Di María ¿Me lo das? ¡Me lo das! Yo creo que tú también en casa No has fallado Cero Hostia Este es Falcao Por un momento parecido No sé por qué ya me he colgado Casillas Pero no, no Radamel Falcao Yo creo que estoy igual que tú Acertando todo Esto, el nivel este es Esto ya es jodido Es Es Ibra Es Ibra sin nariz ¿Es Ibra? Voy a decir Ibra Pero puede ser que mame, eh Vale Está subiendo el nivel Bueno, esto ya Ha vuelto a bajar Eh Pedri De verdad Esto es de coña, ¿no? Esto es de coña Es de coña Es de coña, ¿no? Por favor Por favor Kevin Debrin Kevin Debrin Qué cara tenía, madre mía Ahí está Vámonos Siguiente Hostia Este es Hostia, es buena la foto, eh ¿Es Vinicius? Voy a tirar por Vinicius Pero... ¡Vale! ¡Vale! Bien, bien, bien Y este es muy mamado, tío Phil Foden Si está igual Ahí está Philippe Foden Hostia Vaya pinta de cani, chaval, Antoine Vaya pinta de cani Ahí está Antoine Griezmann Ya le venía de pequeño, eh Pintarse el pelo Hostia Esto es Harry... No, Harry King no es Hostia, aquí me has matado, eh Digo Harry King por decir uno ¡Tony Cross! ¡Es Tony Cross! ¿Quién lo ha adivinado? ¡No, no, no, no! Ha empezado, eh Los chungos De verdad Quien haya adivinado eso Se la ha sacado En tan corto tiempo Se la ha sacado De verdad Yo no veía ahí a Tony Cross ¿Y este? Hostia, chaval Que se acaba el tiempo Di uno Yo qué sé Eh... Neuer Yo qué sé Tomás Mullen ¿Cómo va a ser Neuer Si no es Rubio o Robert? Vale Este es Mbappé Ya he mamado dos, eh Y ese era una pista Muy clara Encima te ponía la camiseta El Bayern de Múnich Bueno, aquí le han Mbappé Que hemos dicho Este no era complicado Y... Aquí me has matado Aquí me has roto el culo Yo qué sé Lautaro Martínez ¡El papu! ¡El papu! He dicho Lautaro Porque iba con una camiseta Argentina Vale, este es Benzema O sea, en los ojos se delatan La naricita No, no, no La naric no tanto Pero Benzema Y a la del papu Creo que la del papu Era más chunga Que las que... Las demás que he fallado, eh A ver Vale, este es Joao Félix Joao Félix Sencillo Fácil Para toda la familia Ahí lo tenemos A Joao Y vamos ahora con... Este sí es Harry Kane Está igual Está igual Harry Kane Qué descaro, Harry Seguimos Vamos Hostia, es Courtois, ¿no? Se parece un poco a Cristiano de Pe... Un poquito Pero es Tibú Courtois Juraría que sí ¿Me das a Tibú? Me lo diga, Tibú Vamos Seguimos Me está gustando este Hostia, Lewandowski alemán Lewandowski alemán Es... Es... Es Robert Lewandowski O sea, es igualito No, no, no me tengo los huevos Vale Menos mal Menos mal, Robert Menos mal Este... Hostia, ¿este quién es? Voy a tirar Lautaro por la cara, eh No tengo ni idea No, no, no O Fede... No, Fede no ¡Lautaro! ¡Es Lautaro! ¡Me lo he sacado! No sé ni cómo Esto... Esto me suena Me está sonando mucho su... Vale, Hazard Guau, me ha costado, eh Me ha costado pero lo he sacado Hazard Hazard, Eden, Hazard Ahí está, Eden Venga, va, seguimos Con... Hostia, la foto es... Jalán no puede ser porque ya ha salido ¿Quién es este rubio? ¿Quién es este? No, no Odigar, Odigar, claro Es Odigar, Rubén Hostia, Frenkie de Jong Es clarísima Frenkie de Jong Este gesto lo sigue haciendo O sea, es Frenkie de Jong Segurísimo Ahí está Hostia, tío, la de Odigar Vale, Morata Miraría que es Morata, ¿no? Es que si me quitan la camiseta del Atlético A lo mejor me cuesta más Pero veo Atlético y ya su mente lo relaciona ya más fácil Esto... Parecía Varane No Aquí morí, eh No, 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 no Ni idea Ni idea, ni idea, ni idea, ni idea ¿Quién es? Asensio Vaya upgrade, chaval Vaya upgrade de Asensio Hostia, este es Werner Este es Werner Este ya está más mayorcito, eh Aquí ya tendría 14... 14-15 Estimo Werner Vale, bien Se nota fácil, fácil, fácil Va, seguimos con... Raheem Sterling ¿No? Otro no se me ocurre Yo juraría que sí Es Sterling, es Sterling ¡Vamos! ¡Memmes! Se ha acabado Y este... Este es... Memphis Depay Se ha acabado Este es el de postureo El que tienes que comentar en los comentarios Yo creo que era Memphis Vale, y como el vídeo ha quedado muy corto Vamos a hacer otro adivina Esto es actualizado a 2023 Adivina la transferencia O sea, adivina el anterior equipo de la transferencia Darwin Núñez Antes estaba en el Benfica Antes de pasar por el Liverpool Este es el primero de prueba Facilísimo Vale Bien, Benfica Vamos a ver Ajraf Ajraf Inter, ¿no? Sí Ajraf Inter de Milán Bien, facilito y para toda la familia Seguimos en casa también Jueguen, eh Jueguen, Militao Hostia Viene de Loporto, puede ser Creo que sí, eh Viene de Loporto Juraría que era Loporto, eh Juraría Y lo tenemos jurado Vale, menos mal Por un momento me echaba de venir Pero luego digo Piensa bien, Robert Vale Eh... Bruno venía de Portugal Del Benfica, no, eh Voy a decir Benfica Pero creo que no Del Sporting ¡Ah! Es que sabía que no Digo, es que no va a ser el Benfica, Robert Vale Nabri Nabri Estoy bugueadísimo En verdad me la sé No puede ser No, o sea, no puedo fallar aquí El tiempo ya ha pasado Ya he mamado Pero en verdad me la sé, tío Voy a tirar por el Arsenal Pero a lo mejor hubo otro club antes Yo sé que este jugador jugó en el Arsenal Pero no sé si pasó antes por otro club El Hoffenheim El Hoffenheim, Robert ¡Qué pecheada, tío! ¡Qué pecheada! Vale Alexis Hostia, es que este tío ha cambiado mucho de equipo Desde el Marseilla estaban en el Inter, ¿no? Yo creo que sí Estaban en el Inter y terminó contrato Vale, bien Inter de Milán ¡Uf! Luego, Rafael Liao ¡Buah! Aquí me han matado Aquí me han matado Aquí me han matado El Braga de Portugal El Lille No tenía ni idea Ni idea He tirado por uno de Portugal Bueno, no tenía ni idea Vale Esta no la sé Ni la quiero... No, 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 no Siguiente No, no, no Esto no me lo puedo Sí, que sí, que sí, que sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Virgil van Dijk Fue el Southampton, ¿no? Virgil fue el Southampton Fue en el Celtic también Pero yo creo que sí Venía del Southampton Vamos con... Hostia, esto... Esto es muy fácil, ¿eh? Borussia Dortmund No, no, no Aquí se han pasado O sea, esto no tiene sentido Vamos con... Bueno, y la de Messi Bueno, es que ahora ya te robé Marquinhos Marquinhos Hostia, estoy bugueado Es que hace ya años Marquinhos en el PSG ¿Dónde estaba antes? En el Milán, ¿no? En el Milán era Thiago Silva Antes de ir al PSG Marquinhos, ¿dónde estaba? No me acuerdo No me acuerdo Estoy roto, ¿eh? Analmente estoy roto En la Roma, es verdad ¡Qué mamada! Era fácil, tío Era fácil No tanto como esta Pero era fácil Manchester United ¡Hala, tío! Qué pecheada, tú Qué pecheada Vamos con... Aquí me han matado, ¿eh? Aquí me han matado Screenia Aquí me han roto el ojete Ni idea Ni idea Ni idea En la Sampdoria No tenía ni idea Que un Minson Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Esta sí, ¿eh? Esta sí la teníamos clara Va, 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 va Siguiente, siguiente, siguiente Siguiente Diana Álvarez en River Ahí está, River Plate Estará muy fácil también Y esta de Guardiola A Guardiola ¿Dónde estaba antes del Leipzig? En el Dínamo de Zagre Un equipo croata ¡Oh! 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 ¡Qué mamada, chaval! A ver, yo he dicho un croata Y pues ha colado Ha sido un triple de Stephen Curry Pero descarado Vamos con Wiss... Fofana Fofana Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Pero del Barça Lo tengo que saber Sí o sí, vamos Del Borussia Mönchengladbach Vale, bien Vámonos Tiene más pelo ahora Que en el Borussia Mönchengladbach Lautaro Viene de Avellaneda Del Racing Del Racing de Avellaneda Este lo sé Esta la sé Esta la sé Viene de Racing Vale, seguimos Con Kyle Walker Tottenham Fácil, no Tottenham Tottenham Lo tenemos todos claros Que viene del Tottenham Lo tenemos clarísimo Ahí está Kyle Walker Y Mohamed Salah Este no me va a pasar Como con Marquinhos Viene de la Roma Viene de la Roma Jugó en el Chelsea Pero antes del Liverpool La Roma Bien Fácil Rabiot Rabiot PSG Juraría que Rabiot Viene del Paris Saint Germain Antes de ir a la Juve Vamos a ver Ahí está PSG Vamos a ver Qué pasa con la Juve Que muchos jugadores se irán Con el follón que han tenido Witzel Dortmund Ahí está Borussia Dortmund Vamos con Joao Bueno, está Atlético de Madrid Pásalo Pásalo Porque He pasado demasiado Vale, sí Ahí está Atlético de Madrid Aquí vamos con Gakpo Esta también es fácil PSV Pasamos Pasamos Ahí está PSV en 2 Vámonos Seguimos con Crimson Cavani En el United Este es otro Que ha jugado en muchos clubs Pero el último fue el United Juraría Vale Menos más Bernardo Bernardo ¿Dónde estaba? Benfica Creo que Benfica Creo no 100% Benfica 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 Aquí no tengo duda No, Monaco Monaco, es verdad Se la sacó en el Monaco Es verdad Qué picheada Antes del Monaco Sí que salió Salió de la cantera Del Benfica Aquí lo estamos viendo Pero, pero He pecheado He pecheado Bueno, algo 50% acertado Vamos a ver Karim Benzema Olympique de Lyon Bueno, esto Esto es muy sencillo La de antes también era sencilla Y la han mamado Inter de Milán No, Brentford Era el Brentford No, no, no Brentford Brentford Ahí está Uy, uy, uy Qué la lío Qué la lío McAllister Tía, McAllister Ha pasado antes por Europa Voy a tirar Boca Ahí está Boca Es que digo O sea, después de Boca Creo que ya fueron las gaviotas Vale, la por La por Athletic Club de Bilbao Están en el Bilbao Y para el City Que fue Por mucho dinero Ahí está Ahí lo tenemos Vale Y este es uno de los nuevos Del Chelsea Ha fichado tantos Otro fofaná Datro fofaná No sé No sé de dónde viene Yo qué sé Ni me importa Del Malmo Creo que es ese escudo Vale Y a este por qué le tapas la cara De lo malo que es Harry Maguire Viene Del Leipester Puede ser Guau Estoy perdido, eh Sí Sí, sí Uf Del Leipester Vale, a de Jemi Del Leipzig Fácil Pero O del otro Espérate No, 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 Robert Es del otro Red Bull Es del otro Red Bull No del Leipzig Del Red Bull De donde jugaba Haaland Es el otro Red Bull, Robert Es el otro Red Bull Ahí está el de Salzburgo No, 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 no He mamado A ver, que le ha acertado Pero he tenido que parar el tiempo Entonces ha sido mamada Max No, este no lo sé El de las skills El Maximin No sé dónde jugaba Antes del Nucasio En el Niza No tenía ni idea Y Mudric Este reciente es del Shakhtar A ver, a mí me encanta Este jugador Pero creo que se han flipado Un poco con el precio Pues ya lo tendríamos Ahora sí, el videito Ha sido más completo Espero que os haya gustado Que hayáis jugado en casa Y que os suscribáis Que es gratis Al canal de Robertinho Tu canal de confianza Nos vemos En un próximo vídeo Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!